que tenes que decir al respecto? dame puta no, algo mas puta 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 ay levent this levent... my interview ask me questions levent it interviu? bueno ask me questions don't allow this don't allow Romy as is impossible así, así Romy, Romy no 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 yeah 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 it's a really beautiful Sunday and I really like it yeah so what about the don't do this I was wondering I was wondering with whom all those tiny people were talking to because this is one set who has the other walkie talkie? no 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 I can't illuminate with the phone some light who has the other walkie talkie? Y yo le goyendo. ¿Mami lo pago? ¿Mami lo pago? No, no, voy, no. ¡Ah, no, no, vuela, no! ¡Ah, no, no, no! No, 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 no. Ah, no, ya sé. Llego ahí. ¿Se te pone? Si sos un boludo también. ¿No? Y chau ¿Vale? ¿Vale lo vuale? No te. ¿No te. Alguien que ponga un tronquito? ¿Vanilo? ¿Un tronquito? ¡Vanilo?! Levanta el f**k Es mi batidáfora No, no, I have a very good reason why I can't Ayah, 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 se me atrojé Y esta filmación es especial para Leandro ¡Leandro! ¡Para, boludo! ¡Oscuridad! ¿Qué hizo la oscuridad? Ok No tengo ninguna oscuridad, pues nada, viene a mi mente ¡Agua! Asomate a la luz porque no te veo ¡Para, boludo! ¡Para! No, tampoco Ahí está ¡Sí! Misión cumplida ¡Ay, Lola, chingos! ¡Clappin' your hand! And then we see the happiness in Padre Space ¡Woo! ¡Woo! No, 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 no! ¡Mira! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, Lola, chingos! ¡Suscríbete al canal! ¡Couldn't take it! ¡No, no way! It's all taped And this is how we know Y esto es La Cámara Indiscrita Cecilia, erase everything from your camera Yeah, I would Yeah, if you don't want to be too much Holding René's hand Then erase everything Holding René's hand No! Why? Because he's so... So? No! Like it's bad, eh? No, it's not bad I would move this so you can have it here Everything else How is René? René is... No words for it It's René You can just say René It's all That's... Oh And he's talking about René Yemex Check René's website And www.rené-yemex.com Are you talking about René? Isabel I have to be in the head Isabel No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no It's all about Why are you watching this video? No, no 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 No, 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 no. ¿Te puedo decir otras vocales también? No, 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 no.